Una de las actrices más queridas y más lindas de la Argentina nos recibe hoy nada menos que en su casa Soledad Zubay ¡Hola! ¡La Tampita! ¡Qué placer recibirte en casa! ¡Ay, qué! Pero de verdad, gracias por recibirnos acá No, al contrario Compartir tu intimidad con los otros Mirá, te voy a contar algo ¡Qué tal, sí! Sí, porque recién los chicos Yo cuando me mudé a esta casa Decidí poner todos mis muertos y yo ¡Oh, por favor! La gente dirá, ¡ay, qué dramática! No, no hay nada más lindo que llegar a la casa Y encontrar a la abuela de una que ha sido la razón de mi vida Tu abuela te crió Mi abuela en realidad me crió Esta es mi mamá que bailaba ¡Ay, qué hermosa! Estos son mis padres que le eran jugados Es como una estrés de Hollywood ¿No es cierto? La piel Absolutamente divina mamá Un personaje maravilloso que desgraciadamente perdí a los 32 años Porque decidió suicidarse Y es un dolor ese en la vida que lleva mucho tiempo curarlo Y entonces, bueno, por eso en cuanto llegué Lo primero que hice fue ponerla por todos lados La tengo puesta por toda la casa Acá está mi hermano ¿Tu hermano es un bombón? Te digo que cuando llegué con mi producción Le decíamos, ¿Quién es? Lo perdí, lo perdí Y está también, se nos fue al cielo No te olvides que estamos Acá todos los que están están en el cielo menos yo Bueno, adelante, bienvenida Ahora sí estamos instaladas Ayer en el living de tu casa Un departamento precioso Conectado con toda la naturaleza Muchas gracias ¿Sos de abrir las puertas? Sí, sí ¿Sos extrovertida? Soy mariquita Sánchez de Tonson total Si quisiera que mi casa estuviera todo el tiempo Con toda la intelectualidad Con este, casualmente El lunes fue el cumpleaños de Vicky Almeida Una actriz a quien le dedico todo mi amor Que es la actriz joven de la obra Que es un talento maravilloso Yo no acostumbro a decir nunca que soy una artista Siempre digo que soy una actriz Soy un intérprete Considero que artistas son los que Hacen la obra de entrada, ¿no? No la interpretación Entonces, bueno, a partir de conocerla Vicky De enamorarme, así metafóricamente De su calidad actoral Empecé a volver a estudiar, ¿no? Así que estoy hecho de estudiar Estoy fascinada de este mundo sin televisión por un rato Porque uno dice por un rato Porque la necesita además para vivir la televisión Gracias a Dios en este momento podemos vivir del teatro Pero bueno, la televisión es la televisión Hay que hacerla cada tanto para mantenerse vigente Estoy con muchas ganas de conducir, como vos Yo me quedé muy prendida Un tiempo después me quedé muy prendida la conducción Y ahora presenté un proyecto en Telefe Que tiene que ver con la conducción Así que bueno, vamos a ver Tal vez en octubre pueda grabar un piloto Y probarme, porque yo también quiero probarme Porque esto ya es más jugado lo que me propongo Fue muy jugado Un tiempo después con casos súper fuertes Pero lo que pasa es que un tiempo después me exigía a mí Una sabiduría que tal vez yo no tengo Me cuestionaba mucho mi propia vida, ¿no? Es muy difícil, digamos, el bienestar Y la pobreza así tan enfrentadas ¿Y en casos así no te daba ganas de involucrarte en política? Me gusta, no te digo la política Pero sí me gusta la sociedad El estudio de la sociedad Pero bueno, no estoy preparada Vuelvo a repetirte ¿Te tocó en un momento ser pareja de un político? Cuando yo salgo con Chacho Chacho ya se había retirado casi de la política, ¿no? No tuviste que acompañarlo No, no tuve que acompañarlo Creo que a la gente le encantaría tenerte ahí en contacto ¿Sos tan querida? Una de las actrices más queridas de Argentina Yo la verdad que me siento Salgo a la calle Y me siento muy bien Me siento como en mi casa Bueno, este Buenos Aires lo amo profundamente Los otros días salíamos del ensayo y cada uno se iba con su auto O los venía a buscar el marido O se iban caminando juntos Y les dice Dolte, nuestro director de Espejos Circulares La obra que amamos todos los que la hacemos Los chicos le dicen Che, Solito se va solo Dicen Solito se va solo Hace muchos años Hace muchos años Le encanta Se siente como en su casa en la ciudad No es genial, mi amor Absolutamente genial No, no es genial Besarme, besarme, besarme Besarme Un segundo más y le espero Siempre has estado en pareja Amores muy apasionados No, no tenés un target No, no, para nada Y de edad tampoco He sido pareja de David Viñas Un hombre que me llevaba 25 años Y he sido pareja de Mariano Franco Que le llevaba yo 20 años a él ¿Y con qué te quedás? ¿Con los más grandes o los más chicos? Y todo depende ¿Qué tiene cada uno? Hoy con los más chicos sería un problema familiar, creo Ya soy abuela, ya tengo tres nietos Pero por favor, con este cuerpazo Me siento un poco ahí Creo que mi hijo mayor, sobre todo Baltasar Jaramillo, me mata ¿Son cuidas de vos así? ¿Te ponen límites? Sí, sí, sí ¿En qué te ponen límites? Sobre todo el mayor Con el menor tenemos Así estamos más ¿Qué te dice? Mamá no salgas con esa minifalda No, no, por supuesto Con la minifalda ni se me ocurra ponerla ¿Con esas piernas? Por favor No, no, pero soy una desubicada total No, 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 sí, sí Tal vez ahora cuando el mayor que tiene 40 Tenemos algunos encontronazos Sobre todo, viste, cuando Pero a mí me gusta eso en la familia Que sea democrática Que cada uno tenga Como familia italiana Con opinión Claro, y que cada uno tenga Su idea y que se pueda Pero hoy es difícil Estamos todos así como muy Muy enfrentados Y ojalá que esto pase Y que podamos Es normal Pasan todas las familias No, pero me refiero, digo, como argentinos Digamos, esta cosa de enfrentamientos Y me parece que nos está llegando la hora De poder hablar de otra manera Y de tener un mayor entendimiento Yo trato siempre en lo posible De ser un puente No me quiero parar ni un lado ni del otro Si bien apoyo a la presidenta Tampoco se ve una fundamentalista Quiero decir, apoyo Y hay cosas que de golpe me parecen correctas Hay cosas que no No, no, no es que diga Sí, 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 sí Me cuesta entender este privilegio ¿Por qué me da la nota, presidenta? Me encanta esta solita periodista Esta solita entrevistadora Siempre fuiste una persona Bueno, que me cayó muy bien Y además A la que nunca le fue ajena Lo que le pasaba a la sociedad Y al mundo y al país, ¿no? ¿Por qué crees que ella te dio la entrevista? Creo que me dio la entrevista Porque se sentía contenida Porque era un momento Porque era mujer Porque somos mujeres de la misma generación Ella tiene 58, yo 59 Y además, bueno, yo llegué Y uno dice Bueno, la presidenta Yo no manejo nada Te haces encima Creo que la cuidé Creo, la verdad que fue muy crítica conmigo La cuidé mucho más De lo que ella necesitaba ser cuidada En realidad Hablame un poco de la obra Es cierto que al principio no te convencía Tu venir de Aute Y explicarte la Esto, compel, me prohibió decirlo más En ninguna nota Pero bueno, vos ya lo sabés Pero esa es la gracia Que te conquistó Que te enamoró Sí, la verdad que creo que Pocas veces en mi vida He sido tan feliz haciendo teatro Pero tan, tan feliz Si bien es una obra muy simple Es muy hermosa Y es muy profunda Y es muy humana Y esto de trabajar en equipo Impuesto de no ser la estrella ¿Viste? Yo siempre dije Cuando me decían Sos una estrella Digo, no Las estrellas en el cielo Los pies en la tierra Quiero trabajar con lo mejor de uno Porque además estoy pasando Una etapa de mi vida muy hermosa Un cambio Viene un cambio Voy a cumplir 60 años ¿Te asusta un poco? Sí, asusta un poco Sí Estoy de verdad muy Muy contenta con mi vida A veces pienso Mirando los árboles estos Digo, si me tuviera que ir mañana No, mañana no Todavía no Pero te quiero decir Que uno ya empieza a pensar No Y este Y de verdad siento que Me puedo ir muy tranquila Hablar un poquito Como sos con las nueras Yo quiero saber Todo lo hablamos Y yo creo que la sinceridad es ¿Y te metes en la crianza De los nietos? Bueno, eso me encanta Reconozco que sí Es otro mundo El ser abuela De verdad es una bendición Ah, tenés un nieto Re chiquitito Que hacía nacido Sí, el varoncito Que no teníamos Pero debo reconocer Que como yo no tuve Hijas mujeres Mis nietas mujeres Que son las hijas de Romina De la mayor De mi nuera mayor Este Me vuelven locas Se nota en la cara No, porque además Sabés que me pasa Que es muy curioso Claro, como yo tuve varones No me vi reflejada En chiquita, en otro Y a Inés A la mayor de mis nietas La miro Y me veo en algunos aspectos ¿Tiene rasgos parecidos? Es muy parecida al padre Y el padre es parecido a mí ¿Ojitos así, chiquitos? No Tiene los ojos de la madre Tiene unos ojos grandes Verdes Este Pero su posición Es extrovertida Ya viene Ya viene con el gen artístico Sí, sí Señor público Silencio Que empieza el show Disney Ah, por favor Gracias por recibirnos en tu casa Y abrir toda tu intimidad con nosotros Al contrario Un placer Y gracias por estar con nosotros Y con el teatro argentino Y sé que no es tan solo Con espejos circulares Que es nuestra obra Este Sino que además Se ocupan de otras obras de teatro Así que muchísimas gracias Porque son pocos los espacios Que tenemos hoy los actores Para poder promocionar Este Lo que amamos En este caso El teatro Gracias Just wanted you to know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!